Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde. Se cuenta una historia que un día un hombre que regresaba de su trabajo cansado se encontró con un perrito en su camino. Tal animalito estaba totalmente malherido, sus golpes y heridas eran demasiado graves. Sin pensar un solo minuto, más, ese hombre tomó a ese perrito en sus manos y lo llevó a su hogar, lo curó y vendó sus heridas. Al pasar el tiempo, el animalito sanó. Un día llegó el hombre a su casa y, cual fue su sorpresa, que aquel perrito que había curado ya no estaba. Él se enfureció de tal manera que dijo, perro mal agradecido. Pasaron los días y una noche se oyó un golpe en la puerta, entonces fue a ver quién era. Su sorpresa fue que era el perro. Pero una sorpresa más grande, es que ya no venía solo, sino que traía a otro perrito igual que él cuando estaba herido. Aquel hombre no pudo más y lloró. ¿Qué aprendemos de esta corta pero interesante reflexión? Mi amigo, Dios asimismo quiere que seamos nosotros, que no solamente nos conformemos con nuestra salvación y ya, sino que vayamos por más personas como nosotros cuando Él vino a nuestras vidas. Tal lo dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 28, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi querido amigo, un día Cristo te salvó. Él vendó tus heridas, Él te sanó, Él te dio una nueva oportunidad. ¿Qué estás esperando si ya fuiste sanado por Dios para traer a otros, para que vengan y conozcan a ese maravilloso Dios sanador que es nuestro amado Señor, Cristo Jesús? Que Dios te bendiga.